Problema 17 Tenemos que hallar un número de tres cifras, sabiendo que estas suman nueve. También sabiendo que la cifra de las decenas, es la media aritmética, o promedio de las otras dos. Y también sabiendo que si al número encontrado, se le resta el número formado, colocando sus cifras al revés, la diferencia entre ambos números, es 198. ¿Nuestro código algebraico, será C para centenas, D para decenas, U para unidades? Simbólicamente la primera condición, dice C más D más U es igual a nueve. De manera similar la segunda condición, dice la suma de centenas más unidades dividida entre dos nos da la cifra de decenas. La tercera condición, dice 100 por C más 10 por D más U que es el número a encontrar menos el número escrito, al revés 100 por U más 10 por D más C nos debe dar 198. Esto funciona así porque C es una cifra pero 100 C, es la cantidad centenas de, es una cifra pero 10 D, es la cantidad de decenas y no es simplemente la cantidad de unidades. En el número escrito, al revés las unidades, pasan a ser cifra de centenas simbólicamente 100 U la cantidad de decenas, es la misma y la cantidad C, pasa a ser cifra de unidades. Vamos a comenzar simplificando, esta última condición. Sacamos las expresiones del paréntesis, como están para ser restadas, salen con signo negativo. Luego reordenamos los términos de acuerdo a su literal. Vamos a notar que la litera decenas, desaparece, las otras dos literales centenas y unidades, quedan reducidas a 99 C, menos 99 U. Para hacer más fácil el procedimiento, sacamos el factor común 99 en ambas literales. Luego quitamos el multiplicador 99 y lo pasamos al lado derecho como divisor, dividiendo a 198. Nos queda entonces que la diferencia entre centenas y unidades, es igual a 2. En esta última ecuación ya depurada, despejamos una de las variables, y en mi caso, escogemos despejar la literal centenas. Ya tengo una fórmula para las centenas y esta expresión, la sustituiré en la segunda condición. En la segunda condición, la cifra de decenas, era igual a la suma de centenas con unidades entre 2. Sustituyo centenas por 2 más o luego saco factor común en el paréntesis del numerador y finalmente cancelo, ese factor común 2 con el divisor 2 de la condición original. Me queda la cifra decenas igual, a 1 más la cifra unidades. Luego, tomo, lo que he hallado, sobre centenas y decenas, ambas expresadas en función de las unidades, y sustituyo en la primera condición, la cual quedará expresada, en función de las unidades para resolver el valor de esa cifra. En la primera condición, se leía que centenas más decenas más unidades, es igual a 9. Cambio centenas por 2 más unidades, y me queda 2 más unidades más decenas más unidades igual a 9. Luego, sustituyo decenas por 1 más unidades y la primera condición, del problema, queda expresada solo en función de las unidades como 2 más unidades, más 1 más unidades más unidades, es igual a 9. Ahora simplifico el lado izquierdo de la ecuación quedando, 2 más 1 más 3 veces unidades, vuelvo a simplificar y en el lado izquierdo, me queda 3 veces unidades, mientras que en el lado derecho, me queda 9 menos 3. Finalmente, el 3 multiplicador de unidades, pasa a ser 3 divisor de 6, finalmente me queda que el valor de la cifra de unidades, debe ser 2. Conociendo el valor de la cifra de unidades, paso a ver la ecuación que dice que centenas es igual a 2 más unidades, entonces, la cifra de centenas, es igual a 2 más 2, es decir es 4. Ahora me voy a la ecuación que dice que la cifra de decenas, es igual a 1 más unidades, me queda que decenas, es igual a 1 más 2, y que la cifra de decenas, es igual a 3. Entonces el número que debíamos encontrar, es 432. La prueba, consiste en restarle a 432, el número que resulta de invertir el orden de sus cifras 432 menos 234, es igual a 298, que es lo que exigía, el problema, queda pues resuelto nuestro problema 17. La prueba, consiste en restarle a 2, y que la cifra de decenas es igual a 2, y que la cifra de decenas es igual a 2, y que la cifra de decenas es igual a 3.